Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendrá el gusto de acompañarles esta tarde. Les informamos que este evento está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas mientras no estén participando. Para una mejor experiencia, en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participantes. Les contamos que durante esta semana y durante este mes estaremos compartiendo actividades para fomentar el bienestar integral y es por eso que queremos facilitar distintas herramientas y el día de hoy queremos compartir con ustedes acerca de la inteligencia emocional y cómo esta nos puede ayudar a construir el camino hacia el autoconocimiento. Muy bien, antes de iniciar les quiero contar cuál va a ser la dinámica del espacio. Para este evento hemos habilitado un espacio de chat donde nos podrán hacer sus preguntas, consultas o comentarios y nosotras nos encargaremos de dar respuesta la mayor cantidad de ellas. Muy bien, ahora sí para iniciar les quiero presentar a la persona facilitadora que nos acompaña el día de hoy. Él es Andrés Morales Rodríguez. Andrés es licenciado en psicología, es psicotraumatólogo certificado por el Newman Instituto. Es psicoterapeuta con experiencia en derechos humanos, en género, en violencia social y familiar. También brinda atención en temas de masculinidad y gestión de emociones y actualmente se desempeña trabajando con grupos terapéuticos de hombres, adultos, mujeres y personas adolescentes y adolescentes y también facilita talleres en integración familiar y psicoterapia individual. Andrés, bienvenidos, un gusto contar con tu compañía el día de hoy. Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Este, un placer enorme estar con ustedes por acá en este espacio tan maravilloso que vamos a compartir el día de hoy con esta charla, con este temita que realmente invita a la persona a hacer, como diríamos popularmente, pisco para adentro, porque venimos a trabajar en esa interiorización y reconocimiento de las emociones y el trabajo de las mismas para poder enfatizar en todo este autoconocimiento y bagaje emocional. De verdad que es un placer, este, de parte de mi persona y agradecerle a la Universidad Castro Carazo por la apertura y por permitirme estar por acá con ustedes compartiendo este espacio para poder generar todo el, este, la mayor amplitud en el tema relacionado a las emociones. Excelente, muchísimas gracias Andrés y bueno, esperamos que todas las personas puedan aprovechar el espacio y que puedan compartir con, con nosotras, verdad, cualquier inquietud que tengan, les dejamos ahí el espacio del chat para ello y te cedo para que puedas iniciar. Muchas gracias. Bueno, chicos, chicas, voy a poner por acá la presentación de la actividad que tenemos para hoy, sin antes, este, mira, me puso desde antes que estaba revisando, este, sin antes, nada más comentarles que en el espacio, si podemos ir, si tienen dudas, consultas, comentarios, en el chat pueden ir escribiendo todas las consultas, todos los comentarios, todas las ideas que ustedes van teniendo en el transcurso de, de la sesión que vamos a tener por acá, pues podemos escribirlo por ahí, las vamos abordando en el instante o en el momentito en que podamos revisar la parte del chat. Importante, chicos, chicas, de que yo pregunto mucho, a mí me gusta preguntar mucho, así que no les dé pena contestar en estos espacios, por lo menos, por ejemplo, conmigo no hay respuestas correctas, simple y sencillamente hay formas en como yo quiero desarrollarme o desenvolverme, este, o que yo las estoy sintiendo en el momento. Recordemos que cuando hablamos de emociones, ocupamos poner un poquito a la racionalidad de lado y comenzar a reconocer las emociones en el cuerpo, entonces dejamos la racionalidad y trabajamos con la parte emocional, teniendo en cuenta, como les decía, todas las dudas, consultas, comentarios, todo lo que ustedes van teniendo en el transcurso de la sesión, podemos entonces ir escribiéndolo en el chat, yo voy revisando igual con las compañeras por acá, y vamos a ir, este, generando todo, todo, todo el conocimiento posible. Pero bueno, sin más fiámbulos, vamos a dar inicio ahora sí, a este taller que es de inteligencia emocional, como dice por acá, construyendo el camino hacia el autoconocimiento. Pero antes de iniciar, me gustaría preguntarles a ustedes, cuando hablamos o escuchan el término de inteligencia emocional, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que ustedes piensan, qué han escuchado, qué les han dicho, qué han leído, qué han visto a nivel social, familiar, educativo, sobre el tema educativo, de la parte de inteligencia emocional? Entonces me gustaría saber, ¿qué han leído o qué saben ustedes o qué creen ustedes que es este tema de inteligencia emocional? Y me lo pueden ir escribiendo acá en el chat. Recuerden que no hay respuestas correctas, todos nos lleva absolutamente a crear conocimiento. Dice por acá, ¿qué es la capacidad de actuar de forma más racional y no dejar llevarse por la emoción en el momento? Muy bien, vamos por ahí. No sé si alguien más también quiere anotar o quiere comentar referente al tema. La manera de actuar ante una situación, manejo emocional en el momento, de un malentendido, mantener un equilibrio y ser asertivos, muy bien. Reconocer y regular las emociones, ¿ok? Y ahí vamos, vamos bien. Vamos bien en temas de inteligencia emocional. Dice por acá, la capacidad que requiere un entrenamiento, muy bien, para gestionar las emociones de manera saludable y generar control emocional. Y ligado a esto, generar control emocional, voy a hacer una pregunta, y no para que me la contesten aquí en el chat, sino para que comencemos a gestionar nuestras emociones. ¿Será que yo como persona adulta o persona gestora de sus propias emociones, controlo mis emociones al 100%? Porque aquí es donde vamos a ir viendo también que dentro de mi círculo de control, el control de las emociones únicamente me pertenece a mí, no le pertenece a nadie más. Entonces, aquí es donde voy viendo que si el control de emociones me pertenece a mí, yo soy quien decido si le doy el control de mis emociones a las personas para que manejen mis emociones a como le dé la dirección del control emocional. Entonces, aquí es donde tenemos que ir dando cuenta de que mi emoción es mía y el control me pertenece. Y la inteligencia emocional, vamos a ir trabajando en los dos pilares. Inteligencia, que es la capacidad que tiene la persona para generar de manera creativa una solución a algún conflicto que se le llegue a presentar. Y la parte emocional son los impulsos psico-bio-psicosociales de lo que es la parte emocional. ¿Y por qué en esos tres pilares? Bueno, biológicos porque todas las personas tenemos en el sistema límbico, directamente en la amígdala, en donde en una película muy famosa de Animada nos dice que está el cuartel general, todas las personas tenemos un cuartel general a nivel biológico donde están las emociones. Psicológico. Disculpa, André, estás con el micrófono apagado. Sí, me acaba de salir que me silenciaron. Pero aquí ya estoy de nuevo. ¿Me escuchan ahora, sí? Sí, perfectamente. Ok. Y lo que les estaba diciendo es que somos biológicos porque tenemos un cuartel general a nivel biológico donde están las emociones. Somos psicológicos porque nos gestiona la emoción a nivel conductual y social porque resulta que las emociones están socializadas en cuanto al desarrollo y la conducta de la emoción misma. Entonces, vamos a ir poco a poco y del ligado a todo esto vamos a irlo desmenuzando cada vez un poquito más para ir haciendo disco para adentro, como les decía al inicio. Igual, chicos, chicas o las personas que tengan dudas o consultas nos lo pueden escribir al chat y ahí vamos a estar pendiente para ir contestando. Importante entonces, para continuar por acá, es que vamos a encontrar tres conceptos importantes. Y esos tres conceptos no son lo mismo, pero trabajan en unión, trabaja en enlace, lo que es afecto, emociones y también encontramos lo que son sentimientos. Porque muchas veces, empezando desde acá, se suele confundir que afecto, emociones y sentimientos es lo mismo y no lo es. El afecto es una mezcla entre emociones y sentimientos y que esto viene a generar impulsos de motivación y estados constantes de ánimo. Las emociones es ese impulso que guía mi conducta a responder a las circunstancias que el ambiente nos está planteando en el momento. Pero también las emociones puede ser por una respuesta conductual a responder a un impulso interno que estoy teniendo. Y sentimientos es la experiencia subjetiva de una emoción. Ya les explico bien esto para irlo entendiendo mejor. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que yo tengo aquí una semillita. Esta semillita es una emoción. Las emociones son este elemento principal que hace la movilización de la conducta. Imagínense que esta semillita yo llego y la voy a poner en una macetita y la puse acá. Resulta que la semillita que yo puse en la maceta, si yo le doy el mantenimiento, el cuido y le doy todo lo requerido en cuanto a nutrientes para que salga un fruto, una planta que dé esta semillita, tengo que irlo haciendo poco a poco. Y se va generando ese crecimiento, pero ahí es donde vamos a generar los sentimientos. Porque para generar sentimientos, yo necesito primordialmente dar afecto, cariño, atención y demás hacia la emoción inicial con la cual empecé. Y resulta que esta matita o este arbolito o esta plantita que salió, es el sentimiento. Pero si yo no le doy afecto constante, que es el nutriente, la plantita se me puede decaer. Entonces, ligado a la metáfora, lo que les estoy diciendo es, la emoción es el impulso inicial de toda experiencia humana. Y tenemos emociones constantes durante el día. Tenemos emociones variantes durante el día. ¿Ok? Y esto quiere decir de que yo puedo sentirme muy feliz en la mañana, muy enojado en la tarde y unas horas después, un poco asustado, y luego puedo sentir temor este o lo que es tristeza durante la noche. Porque resulta que yo tengo la capacidad de un bagaje emocional constante. Por eso vamos a enfocarnos desde ahí. Entonces, sale la emoción que es la semillita, los cuidos que es el afecto y el sentimiento es el fin último que se desarrolla. Teniendo en cuenta de que si yo no le doy cuido a la semillita, el sentimiento no se genera. También vamos a ir viendo que las emociones tienen experiencias. Y dentro de las emociones que estamos generando, que estamos conversando por acá, dentro de sus experiencias o desde los conocimientos que yo voy a ir abordando, es que las emociones no son contrarias. La alegría y el enojo no son contrarios. O la alegría y la tristeza no son emoción contraria. Todas las emociones son complementarias. Porque, por ejemplo, si yo mezclo blanco con negro, me va a dar un color que es el gris. Es igual con la parte emocional. Si yo mezclo, por ejemplo, alegría con tristeza, lo que me va a generar es lo que es melancolía. O si yo mezclo alegría con enojo, lo que me genera es justicia. Y aquí es donde vamos a irnos dando cuenta de todas estas partes, ¿verdad? Que las emociones no son contrarias. Las emociones son complementarias. Y teniendo esto en cuenta, dentro de la experiencia emocional, es que no hay emociones buenas o malas. Todas las emociones son necesarias. Lo que sí podemos encontrar es que hay emociones que son depresoras, porque baja la energía, o que son emociones que aceleran y que más bien me dan más movimiento emocional de la energización. Entonces, eso sí lo vamos a ir teniendo en cuenta. Pero eso no quiere decir que sean malas o buenas. Lo que quiere decir es que son emociones necesarias porque el cuerpo lo requiere. El cuerpo lo necesita para su desarrollo constante. Y como mencionaba al inicio, son causadas por estímulos externos e internos. Puede ser que lo que está pasando en mi ambiente me genera alguna emoción, pero también puede ser que lo que me está pasando a nivel de pensamiento y de ideas también me genere más experiencias emocionales. También vamos a ver, como mencionaba anteriormente, de que los sentimientos emocionales son depresores y que también están, y cuando eso se da, y es importante mencionar esto, chicas, chicos, que cuando las emociones o los sentimientos emocionales son depresores, esto quiere decir que mis necesidades personales no están satisfechas. Y cuando los sentimientos emocionales son entusiastas, o sea, la energización está arriba, mis sentimientos o mis necesidades son satisfechas. Este, ligado al tema, pero que también es importante tener aquí en cuenta y recalcar, es que los sentimientos y las emociones nos van a dar señales de cómo yo me siento en el transcurso o en el desarrollo social en el que estoy. Pero, importante, los conflictos no se dan por las necesidades de las personas. Muchas veces los conflictos se dan por las estrategias que utilizan las personas para poder satisfacer sus necesidades. Y cuando las necesidades no están satisfechas, es cuando entramos en sentimientos emocionales desde la parte depresora. Por eso es importante prestar atención a esto. Esta tristeza, este enojo, o este temor que tengo, es porque hay alguna necesidad personal que no está siendo suplida, o que no se suple. Entonces, he aquí el análisis que podemos ir haciendo, ¿ok? Chicos, chicas, recuerden que si tienen alguna duda o comentario, nos lo puedes dejar ahí en el chat y vamos a ir revisando. También, para poder hablar de emociones, vamos a ir también entendiendo de que hay regulación emocional. ¿Y qué trata o qué es la regulación emocional? Esto hace pie o alude al conjunto de procesos mediante el cual se trata de atender, evaluar y redirigir el flujo de las emociones. Entonces, la regulación es entender qué es lo que estoy sintiendo primero que todo. Estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo alegría, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo temor, estoy sintiendo angustia. Ok, entonces, el primer punto es reconocer, luego me lleva a la evaluación. La evaluación es hacer un chequeo, un escáner corporal, de que esto que estoy viviendo, que estoy sintiendo, o acorde o alude a lo que está pasando. Y ya yo comienzo a redirigir la energía a una actuación que va ligado a la parte de la conducta asertiva. He aquí la importancia, chicos, chicas, de poder generar regulación emocional. Y para esta regulación emocional, podemos utilizar técnicas. Y técnicas que yo llamo que son técnicas del bolsillo, que ahora les voy a estar también dando por acá, para que podamos ampliar nuestro repertorio de técnicas para nuestra regulación emocional. Pero una técnica para adelantarme, una técnica importante que quiero mencionarles acá, es realizar algo que se llama PPA, que esto me ayuda mucho a la regulación emocional. El PPA es paro, pienso y actúo. Porque muchas veces, antes de actuar, yo necesito parar para pensar y generar esta evaluación y redirección de la energía emocional para llegar a hacer una actuación asertiva. El PPA se hace con la práctica, porque yo necesito ir generando esto. Muchas veces, chicos, chicas, las personas dicen que es que actúe sin pensar. O lo hemos dicho, o hemos escuchado a alguien que lo ha dicho en algún momento. Pero bueno, eso no es cierto. Porque usted para poder actuar, para poder decir, para poder comunicar, o poder expresar a nivel conductual, usted tuvo que hacer un procesamiento en la parte de pensamiento y todo el pensamiento crítico. Pero cuando yo lo que sí hago y lo que tengo que entender es que muchas veces yo actúo sin sentir, sin sentir las emociones. Porque si yo preguntara, ¿ustedes saben cómo su cuerpo les da señales para que entiendan que lo que está sintiendo es enojo? ¿Saben cuál es la primer señal que su cuerpo les da para reconocer este enojo? ¿Cómo su cuerpo comienza a sentirlo? ¿O cómo su cuerpo le da su primer señal de que lo que está sintiendo es tristeza? Pero si pregunto, ¿cómo el cuerpo te da señales de que como estoy sintiendo alegría? Muchas personas me van a decir, mariposas en el estómago. Sí, pero es porque a mí desde pequeño me enseñaron a reconocer la alegría como una emoción principal y esa emoción principal la sé reconocer en mi cuerpo desde el escaneo, pero las demás emociones. Por eso es importante, chicos, chicas, hacerse ese escaneo emocional para saber en dónde empiezan a palpitar esas emociones en mi cuerpo y comenzar a reconocer para dejar de actuar sin sentir, porque yo necesito darle cabida siempre, siempre a mis emociones. Continuando por acá y en el mismo tema, vamos a ir viendo que cuando gestionamos o trabajamos en la gestión de las emociones, vamos a encontrar un primer punto que es la forma de aparición. La forma de aparición es cómo aparece la emoción en mi cuerpo respecto al estímulo externo o interno. Segundo punto, grado de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es o no proporcional la intensidad que estoy sintiendo y la duración que estoy sintiendo de esta emoción ante el estímulo? ¿Es proporcional? Sí o no. O más bien, esta proporcionalidad y esta duración, yo digo, mira, se está saliendo de lo que debería porque resulta y acontece que lo que pasó no fue algo tan fuerte o tan grave. y es ahí donde yo ocupo hacer estos chequeos y estos análisis. También vamos a ir viendo desde un tercer punto que existe el rango de respuesta y el rasgo de respuesta afectiva es la variedad de tipos emocionales que se puede generar. Recordemos que el rango de emociones pueden ser constantes en un flujo constante. Por eso es que vamos a ir generando todas estas alianzas emocionales y reconocimiento de las mismas emociones. Chicos, chicas, es normal sentir muchas emociones durante el día. Imagínense que las emociones les estamos haciendo como un electrocardiograma a la amígdala. Imagínense picos altos y bajos constantemente si le hiciéramos ese estudio a la amígdala. Así lo vamos a tener porque las emociones siempre están en picos altos y bajos y es normal tener múltiples emociones durante el día. Por eso vamos a ver acá que desde el rango de respuesta afectiva cuál es la variedad de tipo de emociones que estoy sintiendo. También el grado de reactividad afectiva que es la capacidad que yo tengo para modular los cambios a la respuesta emocional. O sea, como yo lo modulo en un punto 5 va a ser el grado de adecuación. Las reacciones que estoy teniendo, o sea, mi conducta es concruente con la valencia o con el sentimiento emocional de las vivencias del contexto en el que estoy. O sea, mi respuesta sí va acorde con esto o más bien mi respuesta me estoy dando cuenta de que no me acorde porque hice una tormenta en un vaso de agua y al rato lo que estaba pasando yo me permití salir de mi ventana de tolerancia emocional. Y también como un punto número 6 dentro de lo que es el reconocimiento para saber si yo puedo o debo gestionar mis emociones es el grado de movilidad. Si el afecto que es generado o sentido es inmóvil, o sea, se queda ahí, o sea, me ciño en la emoción o si es cambiante. Y si yo comienzo y estoy diciendo check, 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 bueno, es porque soy humano o soy humana y yo necesito ir reconociendo mis expresiones emocionales para comenzar a hacer cambios importantes para tener buena gestión o inteligencia emocional para así poder interiorizar y poder gestionar de una forma más adecuada y asertiva lo que son las emociones en mi cuerpo y en mi vida. Y aquí vamos a hablar de dos diferencias entre estrategias de regulación emocional y habilidad de regulación emocional. ¿Qué es una estrategia? Es una técnica que yo utilizo para influir en las emociones para alterar la trayectoria. O sea, es una técnica que utilizo puntual para alterar esa trayectoria. Meditación, PPA, este que les decía antes, una técnica como por ejemplo ir a mojarse las manitas o una técnica que yo utilizo por ejemplo que puede ser de respiraciones conscientes este que me puede ayudar y que es una habilidad. La habilidad son competencias y capacidades que tiene la persona para gestionar su emoción. Que esto incluye la conciencia emocional, la aceptación de la tolerancia y la flexibilidad emocional. Muchas veces yo tengo muchas estrategias de regulación emocional pero con el uso constante de esas estrategias yo creo un hábito y ese hábito se transforma en habilidad y las habilidades es todo aquello que yo puedo hacer. Pero ojo, luego de esto también vamos a ir viendo de que es una competencia desarrollada porque resulta que ya aparte de ser un hábito de regulación emocional genera en mí una conducta empática y también de inteligencia emocional que es la competencia que podría estar desarrollando por las habilidades que he estado aprendiendo. Hoy estamos abordando todo este tema para dar estrategias ¿con qué fin? que con el fin de que podamos ir poniendo en práctica constantemente todo lo que estamos viendo por acá podamos exponenciarlo para generar habilidades de regulación emocional para que eso nos pueda potenciar. Pero ya entrando en esta parte del tema algo importante que tanto las técnicas como estamos viendo que son las estrategias y las habilidades lo que nos va a ayudar es mantenernos en algo que se llama la ventana de la tolerancia que antes les mencionaba. La ventana de la tolerancia chicos, chicas imagínense como una mesita de ping pong que tengo acá. Entonces mis emociones como está por acá están arriba y abajo constantemente pero resulta de que existen como mencionamos existen factores ambientales y también internos que puede generar que la emoción salga de la ventana de la tolerancia y esto me lleva si rompe para arriba a una hiperactivación pero si me rompe hacia abajo a una hipoactivación ¿qué quiere decir esto? Si la ventana de la tolerancia me rompe arriba es cuando vemos a las personas que hacen berrinches que golpea personas que insultan que gritan y que hacen lo que podemos ver como pataletas sociales porque su ventana de la tolerancia emocional rompió hacia afuera pero cuando la persona rompe hacia abajo se hipoactiva ¿qué quiere decir esto? La persona llega a disociarse es como cuando vemos a alguien que está físicamente en el lugar pero mentalmente está como por Júpiter pero no es porque quiere estar en Júpiter está por allá porque a nivel racional se está regulando y las estrategias y las habilidades que yo puedo desarrollar para el control emocional lo que van a permitirme es que yo me quede en la ventana de la tolerancia y que cuando ya yo empiece a sentir por eso les decía antes que es importante el sentir las emociones cuando yo comience a sentir esta fluctuación emocional en mi cuerpo poner en práctica las estrategias con el fin de mantenerme en esta ventana de la tolerancia voy a explicar algo un poquito técnico pero voy a explicarlo voy a tratar de explicarlo y que se entienda bien resulta chicos chicas que donde están las emociones la glándula y donde están las emociones se mueven así en este ritmo y están en su movimiento emocional pero cuando la ventana de la tolerancia se rompe tiene un movimiento más rápido ese movimiento rápido libera una sustancia que se llama cortisol y el cortisol que es la sustancia más estresora que el cuerpo genera el cortisol se me viene a esta parte la parte prefrontal del cerebro esta parte prefrontal es lo que me permite estar presente en el aquí y en el ahora tolerancia la paciencia pensamiento crítico ideas las palabras la escucha todo eso está aquí y resulta que cuando el cortisol se me viene para acá se bloquea esa parte entonces el cuerpo comienza a reaccionar y busca acciones con qué fin con el fin de regularse porque no está el aliado que le permita estar presente en el aquí y en el ahora y algo importante chicos chicas es que cuando hablamos de estrategias y habilidades en regulación emocional lo que tratamos es evitar que el cortisol haga de las suyas porque cuando el cortisol hace de las suyas la persona se bloquea completamente y yo puedo comenzar a hacerme chequeos emocionales y gestiones emocionales para comenzar a desarrollar buena gestión emocional a través del reconocimiento del movimiento emocional si ya yo sé que por ejemplo esto que yo siento acá esta fogata que siento en esta parte ese enojo ya yo comienzo con estrategias a desviar la trayectoria para no generar el cortisol si ya yo siento que este vacío que siento aquí en el pecho es tristeza yo busco también como desviar la trayectoria para poder gestionar mejor y recuerden como dije antes no hay emoción buena ni mala todas son necesarias pero si yo siento que la emoción me está controlando en vez de yo controlar la emoción es cuando tengo que hacer el movimiento de la trayectoria y buscando y ligado a la parte que les decía de que no hay emociones buenas o malas todas son necesarias aquí les traigo esta tablita que habla sobre cuatro de las principales emociones su función y sus dos tipos de manejos igual chicos chicas si hay alguna duda pregunta o comentario ustedes saben que la pueden ir haciendo y aquí la vamos contestando ok pero bueno vamos por acá con el miedo ¿cuál es la función del miedo? autoprotegerse el miedo tiene una función importante en mi vida pero sucede de que a nivel social me enseñan que hay dos tipos de manejo emocional pero ojo muchas veces el que se genera y que también se llega a enseñar es el manejo patológico o enfermizo ok porque resulta que el miedo cuando yo lo hago de forma virtuosa me da seguridad fortaleza y precaución pero cuando el miedo es patológico o enfermizo me da ansiedad pánico y paranoia pero resulta que su función es autoprotegerme pero mal canalizado juega en contra de mi persona la alegría bueno si la alegría también tiene un manejo virtuoso y patológico cuál es la función de la alegría darme energía dame ese shock de energía que yo necesito para movilizarme de un día a otro de un lugar a otro y demás su manejo virtuoso gozo disfrute y optimismo manejo patológico euforia y manía y aquí le pongo un ejemplo de cómo la alegría puede ser un manejo patológico y es un ejemplo rapidito resulta de que tengo estar ahorrando no sé cuántos meses porque quiero comprarme algo y tengo no sé cuánto estar ahorrando ahí y salió una promoción de una pantalla que no necesito pero que salió y que es baratísima y demás salgo corriendo y me compro la pantalla por euforia de esa promoción llevo a la casa y pongo la pantalla y ni siquiera la uso y después digo me arrepiento porque yo tenía que estar ahorrando para esto otro yo quería esto que estaba ahorrando o para las vacaciones que estaba ahorrando ¿qué quiere decir esto? lo que quiere decir que es por un manejo patológico de la alegría yo llegué y ahora me genero un conflicto que también es ambiental luego la tristeza chicos chicas voy a decir algo que a nivel social me dicen que no debe ser así pero yo se lo voy a mencionar la tristeza para mí es una de las emociones más hermosas que existen y ya les explico por qué resulta que la tristeza es la única emoción que me permite tener contacto interior o sea es la única emoción que me permite desde su manejo virtuoso tener autoconocimiento y profundidad ojo que interesante la tristeza después del todo no está mala o sea yo la necesito para conocerme mejor pero qué pasa que cuando yo comienzo a desarrollar lo que es un manejo patológico de la tristeza me da melancolía aislamiento y depresión ok aquí tengo una preguntita que dice cómo se llega al manejo virtuoso del miedo bueno primero que todo este llevar terapia eso es importante para que nos den todo un acompañamiento y bagaje para poder reconocer que cuáles son mis disparadores de ansiedad de pánico y de paranoia si estoy presentando alguna de estas trabajar la raíz porque recordemos que el manejo patológico es 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 desde la parte de la enseñanza que me da la sociedad familia educación amistades y personas y personas que me socializan entonces comenzar a trabajar esto y también importante reconocer de qué me quiere proteger ese miedo patológico porque cuando ya yo reconozco esto ya me potencia para poder desarrollarme de la mejor manera ok luego también vamos a continuar por acá el enojo el enojo cuál es su función generarme defensas y límites eso es lo que hace el enojo defensa y límite y de qué me quiero defender y a qué quiero poner el límite o para qué cuál es el manejo virtuoso darme seguridad confianza y tener firmeza qué sucede desde el manejo patológico lo que me va a ir dando es ira rencor y resentimiento por eso es importante validar todos estos parámetros para saber cuál manejo del bagaje emocional estoy teniendo porque cuando yo desarrollo o cuando yo tengo estrategias y habilidades relacionados a la parte del manejo virtuoso tengo y desarrollo inteligencia emocional pero cuando tengo un bagaje 100% patológico qué quiere decir esto que debo y hoy descubro que puedo tener la oportunidad de autodescubrirme para ir mejorando en mi manejo y control y gestión de las emociones ok esta pregunta me gusta cómo puedo controlar las emociones de una persona que tiene TEA ok resulta que el TEA el trastorno de aspecto el espectro autista resulta de que ocupamos reconocer cuáles son sus elementos enraizadores y desde sus elementos enraizadores o sea todo aquello que está a su alrededor que utilizan para regularse comenzar a trabajar en cómo voy a identificar y qué voy a ir generando en enlace porque puede ser que tenga un bagaje de peluchitos o de juguetes y que un juguete sea el que más utiliza cuando está con enojo entonces podemos utilizar el juguetito que utiliza cuando está con enojo y jugar con ese muñequito y con qué fin para reconocer qué le está generando este enojo también importante cuando estamos ya con algo que es una patología ya diagnosticada o demás trabajemos desde el insumo que me da la parte biomédica porque también nos dan mucha información qué podemos hacer si la persona puede generar o genera lo que o permite el contacto físico trabajemos desde el manejo emocional con tres elementos el primero si la persona permite contacto físico abrazos los abrazos les regula montones segundo punto si permite contacto físico y eso lo podemos hacer en general chicos chicas cualquier persona podemos llevar la manita y podemos comenzar a masajear esta parte de la cabeza aquí atrás y por qué aquí atrás porque resulta que ahí es donde está absolutamente todas pero absolutamente todas las conexiones nerviosas de ahí es donde salen y cuando yo comienzo a acariciar esta parte de acá inmediatamente el cuerpo comienza a reconocer lo que es sensaciones de tranquilidad y un tercer elemento igual si la persona permite contacto físico tener una cremita que sea la cremita de las emociones entonces ir hacia con la persona y comenzar a hablar con ponerle cremita a las manos y comenzar a masajearle las manitas y comenzar a hablar sobre las emociones y validárselas hay algo que se llama modelo ARC el modelo ARC lo que nos invita es a lo siguiente generar y buscar primero los elementos de apego luego también vamos a ir a buscar todas las respuestas emocionales y por último generamos competencias este el manejo ARC nos ayuda mucho para poder trabajar con personas con TEA y que también les genere como esta alianza de tranquilidad ok entonces vamos a continuar por acá y también como les decía antes las emociones se mezclan gracias a vos por la pregunta las emociones se mezclan como les decía no hay emociones contrarias por ejemplo y me voy a ir rapidito en esta filmina alegría si la mezclo con más alegría me da éxtasis luego con tristeza melancolía disgusto intriga con temor sorpresa y con furia justicia la tristeza si lo doy con más tristeza me da desesperación tristeza con disgusto auto odio ojo que interesante tristeza y temor trabajan de la mano para generar mi ansiedad tristeza y furia traición desagrado con disgusto o mismo desagrado perjuicio con temor repulsión y con furia aburrecimiento si vamos por acá con temor temor con temor me va a dar terror y temor con furia me da odio y lo que es furia con furia pues me va a dar la parte de furia que es cuando el enojo o sea la parte de rabia que es cuando el enojo está sobresaliendo sobre las capacidades que yo puedo tener sobre las emociones ok por eso chicos chicas tener presente no hay emociones contrarias todas son necesarias yo necesito tanto la tristeza como el enojo al igual que la alegría la alegría es fundamental porque me da motivación pero la tristeza me permite encontrarme y reconocerme y entenderme mejor pero también el miedo me protege pero el enojo el enojo pone límites para poner las barreras de lo que yo no quiero por eso es importante reconocer que todas son necesarias y que no es que deja o que tengo que dejar de sentir alguna emoción es que yo necesito validar también esa emoción ok pero bueno vamos a entrar con una serie de estrategias de regulación emocional una serie de estrategias que nos va a llevar a reconocer y trabajar en la parte de nuestra regulación y poder también aplicarlas con otras personas estas estrategias de regulación emocional chicos chicas yo les llamo que son estrategias de bolsillo y por qué estrategias de bolsillo porque yo las puedo utilizar en cualquier momento las puedo utilizar en el transporte público en la casa en clases las puedo utilizar en el momento en que estoy solito solita en mi habitación o en el momento que estoy viendo televisión y necesito regularme ahí las puedo usar también y vamos a ocupar tres elementos principales para poder hacer regulación emocional yo necesito tres pilares dentro de esos tres pilares es respiraciones conscientes y profundas el segundo pilar es pensamientos positivos y el tercer pilar vamos a hablar que es el contacto físico o elementos que me enraícen con el fin de poder generar este contacto interno por tanto la primera técnica que vamos a hacer es una técnica que se llama SPA sentir pensar y actuar esta técnica les he venido diciendo que es importante hacerla de este porque resulta que yo necesito aprender a sentir primero mis emociones como yo sé que tengo que regular si yo no sé que estoy sintiendo por eso es importante empezar a sentir comenzar a cuestionarse como mi cuerpo me da señales de enojo ah porque grito no eso no son señales ya son conductas como mi cuerpo me da señal de enojo uy siento aquí la fogata ojo hay personas que el enojo lo sienten diferente porque todas las personas actuamos sentimos vemos y tomamos acción de forma diferente al mismo estímulo por tanto si yo siento el enojo acá acá son de yo siento mi enojo pero hay personas que sienten una presión acá o hay personas que sienten una presión aquí atrás o hay personas que sienten que los dedos se les ponen tensos o hay personas que del enojo sienten como un vacío en el estómago por eso es importante reconocerlo al igual con alegría con la tristeza con el temor con el amor y los demás elementos emocionales y sentimientos que están en mi vida en mi cotidianidad como siento y cuando yo hago este bagaje emocional comienzo a generar conductas positivas porque ya yo sé que es lo que estoy sintiendo pensar tengo dos opciones pensar para echarle más leña a la fogata mental o pensar en cómo yo puedo bajar esa fogata y dejarlo en un fueguito pequeñito porque resulta que cuando yo comienzo a generar esos pensamientos positivos mi cuerpo inmediatamente comienza a detectar que ya el cambio emocional está generando y la parte de actuación me va a llevar a actuar de una forma diferente porque la actuación antes del spa o sea antes del sentir pensar actuar me lleva a herir me lleva a hacer elementos que luego me puedo arrepentir me lleva a hacer acciones violentas y entre otras ok importante aquí una compañera que está acá con nosotros nos pone un comentario que dice que en ocasiones o que siente ganas de llorar cuando algo le molesta esto es importante chicos chicas porque todas las personas tienen estrategias de regulación emocional aprendidas desde la infancia y si yo desde la infancia aprendí que para regular mis emociones es a través del llanto así es como mi cuerpo lo reconoce que debe de ser y no está mal está bien porque es la forma en que mi cuerpo lo reconoce ojo que otras personas pueden llegar a decirme que es que yo lloro por todo y que lo digan porque es mi forma de regularme yo no puedo cambiar mi forma de regular mis emociones porque estoy llorando y aparte yo siempre he dicho que las lágrimas limpian el alma de algo que le está doliendo entonces si tenemos que limpiar el alma lo vamos a limpiar no pasa nada el punto está en que yo lloro y no paro de llorar y me encierro me aparto me aíslo y comienzo ya a desarrollar otras conductas ahí sí prestemos atención ¿ok? luego también importante es que para poder realizar toda técnica de regulación emocional yo necesito desarrollar respiraciones profundas ¿qué son respiraciones profundas? bueno es introducir el aire por las fosas nasales bajarlo a nuestro diafragma y sostenerlo el tiempo que sea placentero para después botarlo lentamente por la boca pero como les digo el tiempo que sea placentero ¿qué quiere decir esto? yo no les voy a decir chicos chicas tenemos que sostener el aire 20 segundos si ya yo 6 segundos ya yo siento que me falta el aire ya para mí eso no es placentero es displacentero ya yo no quiero hacerlo pero si para mí sostener el aire 3 segundos es placentero porque le llena o llena mi cuerpo de todo lo que son esos elementos positivos de la respiración pues son 3 segundos si tengo que si aguantar 8 segundos le da placer a mi cuerpo pues excelente porque aquí es donde vamos a ir dando nos vamos a dar cuenta que las respiraciones conscientes respiraciones profundas lo vamos a llevar a nuestro propio ritmo ¿verdad? entonces vamos por ahí y estoy leyendo un comentario de la compañera no gracias a vos este y que todavía estamos por acá aprendiendo un poquito más de nuestras respiraciones y nuestros este nuestra parte de control emocional y principalmente de cómo ir generando esas estrategias ¿ok? pero bueno continúo por acá existe una técnica que se llama lugar seguro la técnica del lugar seguro hacemos lo siguiente y yo voy a ir dando las instrucciones y yo les voy a pedir que por favor lo vayamos haciendo en casita o en donde estemos ¿verdad? porque gracias a la tecnología nos podemos conectar hasta en el servicio público en el que vamos en el momento entonces yo lo que les voy a pedir es que cuando yo les digo a ustedes lugar seguro ¿qué es el primer lugar que se les viene a la cabeza? puede ser un lugar real ficticio o una mezcla de los dos puede ser que mi lugar seguro sea una montaña que está cerca de mi casa y que cuando yo voy allá me despejo y me siento bien un lugar ficticio puede ser que estoy a la par de un río que el río el agua sabe a chocolate y el zacate es de pay de limón entonces es un lugar ficticio o puede ser que yo haga una mezcla de los dos entonces vamos a pensar ¿cuál es ese lugar seguro? por acá nos pone una compañera que las respiraciones profundas son lo mejor si son un éxito que se vive muy acelerado y hasta se nos olvida respirar correctamente es correcto muchas veces yo respiro por respirar porque es necesario pero ¿cuándo fue la última vez que respiré de forma consciente? ¿que respiré de verdad? entonces ahí es donde tenemos que ir dándonos cuenta de eso ¿ok? cuando ya yo tengo mi lugar seguro vamos ahora a ir pensando ¿cuáles son los colores? ¿cuáles son los colores? que están en ese sitio y vamos a ir pensando en los colores que están luego también ¿cuáles olores? logro reconocer en este lugar seguro ojo que sean placenteros ¿verdad? entonces ¿cuáles son esos olores? que por ejemplo mi lugar seguro es la cocina de mi abuela entonces el olor que para mí es placentero es el olor a pancito recién horneado ah ok entonces ese olor o que para mí es estar en el bosque entonces el olor a musgo que me gusta entonces es placentero para mí ok también vamos a ir pensando ¿qué clima placentero puedo tener en este lugar seguro? y ahí ya comenzamos a gestionar ok ya tenemos el lugar los olores los colores el clima ¿y qué vamos a hacer? no lo vamos a hacer acá porque por falta de tiempo si hacemos la dinámica del lugar seguro pues vamos a acabar todo el tiempo que tenemos y resulta de que quiero darles más estrategias entonces el olor a bebé recién nacido sí ok entonces ¿qué pasa por acá? estoy leyendo los comentarios chicos chicas ¿qué pasa por acá? ¿qué voy a hacer? cuando yo esté en un lugar cómodo comienzo a hacer respiraciones profundas con los ojitos bien cerrados voy a bajar un poquito la cámara y voy a poner las manitas de esta forma si ustedes ven tengo las palmas de las manos viendo hacia mi rostro y estoy cruzando los dedos pulgares los pulgares están como abrazando me voy a traer las manitas a esta parte del tórax y pensando en el lugar seguro los colores los olores las sensaciones y demás voy a comenzar a hacer respiraciones profundas pensando en ese sitio y comienzo a tocar de forma lenta por cada inhalación y exhalación comienzo a hacer esto no lo hago rápido lo hago despacito ¿por qué? porque resulta que esto que estoy haciendo que se llama el abrazo de la mariposa lo que hace es generar estimulación bilateral la estimulación bilateral es como si estuviéramos instalando una aplicación en nuestro cerebro es la energía que necesitamos para instalar una aplicación en nuestra cabecita entonces resulta que la estimulación bilateral si yo le estoy dando este recurso positivo que es mi lugar seguro yo comienzo a generar mayores triámbulos en habilidades de control emocional porque ya yo comienzo a reconocer que este lugar seguro es positivo para mí y me va a ayudar a canalizar y a bajar las sensaciones emocionales otra técnica que tenemos por acá es una técnica que se llama deditos la técnica de deditos consiste en lo siguiente es pensar en los dos momentos más felices que he tenido en toda mi vida no nos cuestionemos si este momento no es tan feliz a la vista de otra persona porque yo voy a trabajarlo desde mi propia vista si para mí el momento más feliz fue cuando fui con mi mejor amigo mi mejor amiga a la pulpería de la esquina y nos compramos un helado y se nos cayó y nos reímos como nunca ese es mi momento más feliz no me lo voy a cuestionar entonces voy a tener los dos momentos más felices que yo haya tenido en toda mi vida voy a poner un momento feliz en la mano derecha y otro momento feliz en la mano izquierda comienzo a hacer respiraciones conscientes como les venía diciendo anteriormente y comienzo a realizar o hacer lo siguiente por cada inhalación voy a tocar una parte del dedito voy a votar pensando en ese momento feliz toco la otra parte del dedito vuelvo a pensar en ese lugar y vuelvo a respirar toco la otra parte del dedito y luego voy a votar y ya voy con el otro dedito si ustedes ven los deditos están divididos en uno dos tres partes entonces la dinámica consiste en pensar en este momento feliz que tengo acá en esta mano junto con respiraciones conscientes pero eso sí recordemos que yo necesito reconocer que es lo que voy a canalizar sabiendo que está la emoción presente el momento feliz respiraciones conscientes comienzo a tocar cada una de las partes de los deditos y voy por acá poco a poco tocando los deditos cuando ya se me acaban los deditos de mi mano derecha me voy al otro recuerdo feliz feliz que tengo acá y comienzo a realizar exactamente la misma dinámica esto me va a ayudar montones para poder canalizar y poder enraizarme cuando yo digo enraizarme es haciendo haciendo conciencia de que mis emociones están en su ventana de la tolerancia y que yo estoy haciendo acciones para mantenerme ahí y no hacer un desarme emocional en mí por tanto teniendo en cuenta esto es importante recalcar chicos chicas algo que les dije desde el inicio el control emocional únicamente me compete a mí porque son mis emociones y son mis elementos de regulación y también validemos qué es lo que yo hago para regularme y validarme porque también existe otras técnicas por ejemplo que se llaman tiempo afuera que el tiempo afuera son técnicas de actividades pasivas o activas que me ayudan a poder regular mis emociones pasivas como cuáles meditar escuchar música leer dormir esos son elementos de tiempo afuera pasivas que me ayudan a canalizarme y entenderme y también regularme pero también están las actividades de tiempo afuera activas cuáles son estas bailar limpiar la casa puede ayudar cuando yo voy a hacer deportes o salgo a caminar o salgo a correr cuando yo practico algún deporte que me gusta para regularme eso también lo puedo hacer tocar instrumentos porque es motor eso nos ayuda también a regular si también desde las actividades pasivas se me iba el pintar el pintar nos ayuda mucho a poder canalizarnos y así validar nuestras emociones pero chicos chicas ya para ir cerrando recordemos que las emociones son necesarias son complementarias y que yo las necesito sí o sí para mi desarrollo diario y cotidiano de mi vida así que muchísimas gracias de mi parte por haberme acompañado en este proceso de esta charla de reconocimiento de la inteligencia emocional y hacer esa introspección relacionado a la parte de las emociones le voy a dar el pase a las compañeras de la universidad y también alguna duda pregunta comentario lo podemos hacer en este ratito muchísimas gracias Andrés y muchísimas gracias a todas las personas que han estado interactuando a través del chat durante la charla tenemos algunas preguntitas que nos llegaron en privado de igual forma si tienen alguna pregunta algún comentario que quieran agregar o bien si alguna persona quiere abrir micrófono solo se va a la parte de abajo de donde está la barrita de opciones donde dice más ahí pueden levantar la manito y les activamos el micrófono si quieren hacer alguna preguntita mientras estoy compartiendo las preguntitas que tenemos por acá nos consulta llegará el momento en el que yo pueda controlar mis emociones sin desbordarme si recuerden yo utilizo muchas metáforas entonces voy a utilizar una metáfora chicos chicas las mismas vueltas de un tornillo para entrar como para salir si yo tengo toda mi vida de generar este un control emocional o un desborde emocional yo necesito ir paulatinamente no es que de la noche a la mañana ya tengo el control emocional no es ir haciendo práctica y error entonces como yo lo puedo ir haciendo muy simple en escenarios de mi vida pasada por ejemplo reaccioné de una forma agresiva porque me cuestionaron algo ok entonces puedo hacer proyecciones de escenario proyecciones de escenario quiere decir que en un futuro evento similar cómo puedo cambiar mi reacción emocional y ahí yo voy haciendo prácticas voy haciendo prácticas y ya cuando llegue el momento mi cuerpo va a ir reconociendo y ya yo voy a ir entendiendo de que puedo reaccionar diferente porque recuerden las mismas vueltas de un tornillo para entrar como para salir entonces yo tengo que ir poco a poco sacándolo no urge urge cuando yo necesito hacer algo rápido y resulta que el entendimiento y el conocimiento personal no se hace rápido se hace paso a paso por ende si se puede pero es de práctica y estar en constante contacto emocional para ir generando esos cambios excelente muchas gracias por tu respuesta también nos preguntas ¿qué estrategias me recomiendan cuando siento mucho miedo a la hora de tomar decisiones ok hay una técnica que eso me lo compartió hace un tiempo atrás una compañera una colega que se llama toma decisiones con sentido las tomas de decisiones con sentido es una técnica que igual podemos aplicar yo para poder tomar una decisión muchas veces ocupo validación o necesito que me apoyen en esa parte entonces yo necesito tomar una decisión y la decisión es no hoy quiero cenar en la noche ok esa es la decisión no sé qué cena entonces ¿qué puedo hacer? poner tres opciones desde el mundo de lo posible de esas tres opciones es mandar a traer comer cereal o prepararme mi comida favorita entonces ya yo comienzo a seleccionar de esas tres cuál no me hace tanto sentido en mi vida ay no me hace tanto sentido el comer cereal ok me quedo con dos entonces con esas dos que yo me quedé voy a preguntarme me emociona y voy a preguntar cuál de las dos me emociona más ok me construye cuál de las dos me construye como persona y me da motivación también me puedo preguntar cuál de estas dos me hace sentir con vida si mandar a traer o prepararme mi alimentación y ahí comienzo a generar esto y luego la opción que tenga más sí o que tenga más respuestas afirmativas me puede llevar a tener mayor contacto con la decisión que yo quiero tomar pero también importante chicos chicas cuando es la parte de validación emocional para tomar decisiones o podemos realizar lo siguiente podemos trabajar en nuestros sistemas de apego porque resulta que desde nuestros sistemas de apego tal vez cuando yo estaba pequeño cuando iba a tomar una decisión me la desvalidaban y yo comencé a crecer pensando que mis decisiones tienen que ser desvalidadas o que no pueden ser seguras y por eso voy a buscar que las demás personas me las validen para tener seguridad entonces muy importante eso también muy bien tengo dos preguntas que se me parecen un poquito pero voy a dejar la criterio tuyo la primera dice ¿cómo hacer para no explotar cuando algo no me parece y reaccionar de forma asertiva? ok la pregunta es eso que te hace explotar está bajo tu zona de control o sea sobre su círculo de control porque lo que yo puedo controlar son mis pensamientos mis ideas mis conductas mis palabras mi reacción mi forma de ver el mundo mi tiempo no el tiempo mi tiempo yo puedo controlar mi conducta pero lo que me está haciendo explotar es lo que hizo tal persona porque no lo hizo como yo quería o lo que me hizo explotar por ejemplo es algo que definitivamente no empieza con mi sino es de porque si es así yo lo que necesito es ir soltando realmente lo que no me compete sobre la zona de control porque solamente así yo me doy cuenta de que las personas accionan reaccionan y generan emociones de formas diferentes y ven el mundo distinto puede ser que alguien esté viendo la pared que tengo atrás de color amarillo y yo la vea celeste porque la estamos viendo diferente al mundo entonces lo que yo puedo generar es aprender a generar lo que es la tolerancia y la empatía ser tolerante y empático significa que yo me doy cuenta que las demás personas responden a su mundo desde su propio criterio y su mundo en tal pero me hace tolerante y empático saber que a pesar de que yo tengo otros criterios respeto a la otra persona porque sé que no está en mi control entonces esto es lo que yo puedo ir comenzando a hacer y generar algo que se llama círculo de influencia y afluencia el círculo de influencia es esto que está fuera que estás fuera de mi círculo de control está influyendo a mí porque me lleva a la explosión la influencia esa es esa es influencia la afluencia es que desde lo que está dentro de mi círculo de control yo puedo externar para que no me saque de mi mi ventana de la tolerancia por ejemplo yo soy una persona dentro de mi ventana y círculo de control que este es muy analítica entonces cómo puedo utilizar el análisis para que esto que esté afuera no me afecte tanto muchas gracias y entonces te comparto la segunda pregunta que está un poco relacionada entonces lo que nos preguntan es que cuando estamos en medio de una situación de conflicto qué consejos o qué estrategias nos podrías recomendar para mantener la calma y la compostura ok hay un tema que se nos puede ir hora y media más hablando de ese tema para tratar de resumirlo cuando yo entiendo conflicto es porque hay dos personas mínimo o hay otro elemento más entonces qué puedo hacer puedo utilizar algo que se llama comunicación no violenta la comunicación no violenta se divide en cuatro pilares observación sentimiento necesidades y peticiones entonces observación es observar sin hacer juicio qué significa hacer juicio mira siento que estás molesto o molesta eso es observación pero si yo le pongo cola como siento que estás molesto o molesta porque como siempre usted a esta hora llega con esas chichas ya estoy haciendo juicio yo no sé si la persona siempre tiene algo de enojo durante este momento pero ya estoy haciendo juicio luego sentimientos sentimiento significa validar mis emociones y mis sentimientos y validar las emociones y los sentimientos que tienen las otras personas entonces me parece que estás muy enojado o enojada este a mí me entristeza ojo en primera persona a mí me entristece tal cosa entonces desde ahí ya yo estoy validando sentimientos y emociones buscar cuáles son las necesidades no satisfechas de ambas personas por el cual estamos teniendo lo que es el conflicto puede ser que la persona tenga la necesidad de cariño o de amor y yo tenga la necesidad de recreación en este momento entonces estamos teniendo el conflicto porque usted quiere cariño y yo quiero recreación pero entonces yo me enojo y usted está frustrado entonces aquí es donde vamos a ir viendo que viene desde ahí ¿qué pasa? cuando ya yo comienzo a reconocer la necesidad de la persona y se la valido y yo comienzo a reconocerme mi necesidad y me la valido pues entonces comenzamos a buscar peticiones entonces las peticiones no son deseos porque yo desearía yo desearía estar de vacaciones en el otro lado del mundo en este momento eso no es una necesidad es un deseo pero una necesidad en tiempo de calidad o tiempo de recreación es ¿qué te parece? si la noche de hoy vemos una película y durante mientras vamos viendo la película podemos generar acciones de afecto juntos eso es una petición importante chicos, chicas desde la comunicación no violenta que lo propone este Marshall Rosenberg él menciona dos metáforas que hay dos tipos de comunicación comunicación chacal o comunicación jirafa la comunicación chacal es destructiva es cuando voy directamente a atacar la comunicación jirafa es una comunicación asertiva y positiva porque las jirafas es el único animal que puede transformar espinas en alimento por eso las espinas son los conflictos y el alimento es lo que me nutre para tener buena convivencia si yo hago control emocional y pongo en práctica la comunicación no violenta pues es exponencial para poder generar mayor asertividad excelente muchísimas gracias por todas sus respuestas Andrés cerramos ya este espacio falta de tiempo pero te agradecemos mucho tu tiempo con tus respuestas y también puedes compartir este tema que nos permite reflexionar sobre la gestión de emociones y nos facilita además herramientas para lograrlo muy bien comentarles que en el espacio de chat les estamos compartiendo un enlace para que nos dejen por favor sus comentarios acerca del evento del día de hoy para nosotras es muy importante conocer su opinión y mejorar para próximos espacios muy bien ahora queremos hacerle entrega a Andrés de este certificado de agradecimiento por compartir con nosotros la charla de inteligencia emocional construyendo el camino hacia el autoconocimiento firmado por nuestra vicerectora Eugenia Rodríguez Ugalde Andrés nuevamente muchísimas gracias por compartir este espacio tan valioso el día de hoy no gracias a ustedes y a la universidad por la invitación para estar con ustedes por acá compartiendo conocimientos y espero que todo lo abordado trabajado y lo dicho sea de crecimiento exponencial para cada una a las personas que estamos por acá presentes de verdad que muchísimas gracias por el espacio gracias muy bien para continuar aquí tenemos nuevamente el enlace de evaluación si les queda más fácil si no hay en el chat les estamos compartiendo el link y contarles que para agradecer su participación el día de hoy queremos obsequiar una entrada doble al cinema para que puedan asistir alguna de sus funciones saber una película que sea de su interés y pues también que tengan un espacio para el bienestar entonces para participar es muy sencillo lo que tienen que hacer es completar el formulario de evaluación que les estamos compartiendo nos dejan ahí sus datitos y en los próximos días estaremos haciendo saber quién fue la persona favorecida muy bien también queremos compartirles que vamos a tener un taller presencial que va a ser de pintura libre es totalmente gratuito es abierto todo público y vamos a facilitar los materiales necesarios para participar así que si no se han inscrito y desean hacerlo en el espacio chat también van a encontrar el enlace para que se puedan inscribir en esta actividad que será el próximo 27 de abril en horario de 10 de la mañana a 12 de mediodía en la universidad Castro Carazo edificio Atena en San José Centro entonces les motivo a participar y también pues a seguirnos en nuestras redes sociales para que se puedan enterar acerca de todas las actividades que realizamos y no se queden sin participar sin más les agradecemos a todos y toda su participación y su puntualidad del día de hoy y les esperamos en próximos espacios que tengan muy buena noche